El problema es que usted tiene una norma constitucional que penaliza, que criminaliza al que hable de este tema y más en el Congreso Nacional. Yo no puedo en este momento como diputado presentar una iniciativa de ley referente a este tema porque me convierto en delincuente e iría 12 años preso y pierdo mi condición de ciudadano. En ese sentido creemos que es injusto esta disposición que tiene la Constitución de la República y sobre todo que es inconstitucional, ya que cuando esta carta magna se aprobó Honduras ya había firmado tratados internacionales referentes al libre ejercicio de los derechos humanos y uno de ellos es la libertad de expresión. No podemos convertir en delincuente a alguien porque hable de este tema que es lo que tiene contenido nuestra Constitución de la República. En ese sentido el recurso busca quitar esa pena y que después, si el pueblo hondureño quiere que este sea un tema de discusión en la Cámara Legislativa, mediante un plebiscito de consulta al pueblo, pues entonces que lo plantee con toda la libertad y que en cualquier escenario podamos hablarlo, discutirlo sin cometer ningún delito porque lo grave es que si ustedes lo hacen en el Congreso Nacional, comete un delito y eso no es constitucional y no va de acuerdo a los tratados internacionales que Honduras ha suscrito. Diputado Mario Pérez, ¿cuándo esperan o cuánto es el tiempo que debe tardarse la sala de lo constitucional para resolver esta petición que ustedes han realizado en esta mañana? Bueno, esperamos que el recurso sea admitido, podría ser en el transcurso de esta semana que después se pida la opinión del Ministerio Público, tal como está establecido en la Ley de Justicia Constitucional y una vez que cuente con esta opinión, dentro del término de los 20 días que manda la ley pueda expresarse a través de su fallo, que podrá ser unánime o podrá ser por mayoría y eso elevaría la discusión al pleno total de los 15 magistrados pero lo importante es que se cumpla dentro de los términos que la ley ya establece.